Una treinta y ocho super Y su perrón especial La traidiera martillada Y lista para accionar La que porta mi compadre Daniel Caro Salazar Y aunque su apellido es grande Y ser hijo de un poderoso En el charola de plata Imparencia del negocio Nada quiso saber de eso Y el solito le entro al toro La brecha se está cerrando Yo no me aguito pariente a huevo Me abro el camino Traigo la quita pendiente La supera martillada Lo más apunta a la frente Fíjate con tu abuelo Y anduvo cargando el terreno Se regresó pa' la rueda pa' seguir con lo de siempre Y el que no arriesga no gana Y el tira para ganar Si está larga la tirada Y pa' donde quieres llegar Pero ya he estado subiendo muy rápido a este lugar La brecha se está cerrando La brecha se está cerrando Ahí quedó ¡Jálate pues! ¡Ay, ay, Ewa! Entre Pancho y Pancho se hace un alboroto Pero este Pancho no ocupa de otro Dice el joven yo solito les atoro Me gusta esta vida Me aguanto y mi modo Yo soy Pancho Arce Estoy para servirles Siempre y cuando ande fraco Yo en la empresa Porque es un honor para mí Ser del virus Que ataca a quien quiera hacer daño Y me senta De nombre Ismael Yo tengo dos amigos Y gente es bien gente Y le gusta el peligro A mí si me gusta No me da la misma Borramos y agregamos Más a la lista Un hijo del hombre Y sobrino del viejo Él es mi compadre Y hay mucho respeto Me gustan las fiestas Y buenas mujeres Yo nunca me mido En cuestión de placeres A veces de tenis Y ropa a la moda O tal vez de traje Y zapatos de setes Pero en serio Me gustan dar más de negro Con bota militar Pechera y mi cuerno Los antras nos llaman Y nos apodamos El cinco y el dos Andan muy alterados Pues andan limpiando De respeto extraño Respetos pa' leeme Y también pa' los diados Ya no hagan más pancho Porque ya estoy hecho Mis padres me hicieron Y es un privilegio El que hace deshace Y a veces ni la hacen Porque a muchas veces Corre mucha sangre Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay o por cual decidirme Las dos me quieren también Lucero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Agarra los dos pa' pronto Para gozar del amor La rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntaba le doy Echale música El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntaba le doy Agarra los dos pa' pronto Para gozar del amor La rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntaba le doy Ay, quedó más o menos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo con mamá yo Pero no Puesto y líquido a las cuentas de la empresa del M y la Z Conocido como el M1, es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14, es hora vencelo en la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga, la venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno, soy sanguinario a más no poder Me da risa mirar los tirados y la tierra queriendo morder Soy ser el 1 pa' mi equipo, el 4 fue un valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes, tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo, pues también le respondió Tachillo Yo fui y me propuse a vengarlo, gracias a Dios ya cumple el encargo Yo sé que Tachillo se encuentra alergo, me siento a gusto no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas, de los que un día nacen contados Con un pie presionaba su pecho, con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cuchillo, lo de Capito le cortó el cuello Y cuando a él le dejó un mensaje, que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente, el que pague aquí es el que las debe Los terceros no tienen la culpa, hay que hacer frente con sus deberes Los grandes siempre contra los grandes, ya me voy y me despido de ustedes Ay, quedó un momento, pero quedó Lo que se acuerde de aquel vato Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandonen, esas mismas volverán Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, serás mía hasta que te muera Quisiste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y míralo más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque la mata, serás mía hasta que te muera Nunca pensé que eso pasaría, que se quitara la vida Araujo era su apellido, Gonzalo el nombre de Pila Conocido como Chalo, mucha gente lo quería Fue pistolero de Don Emilio Fue pistolero de Don Emilio, el varón de Babunica Fue pistolero de Don Emilio, el varón de Babunica En la calle siempre lo miraban, ni la doy en caravana Con rumbo a la 6 de enero, y también por Sierra Blanca Cuidando bien sus terrenos, pa' defender a su raza Siempre le gustó el ganado fino, me refiero a las mujeres Por ahí se escuchan rumores, que se robó muchas plebes Se sopa de varios hijos, que tuvo con sus quereres A mis amigos dejo el encargo, nunca se olviden de Echalo Cuando se acuerden de mí, lleven el lavando un rato Pa' recordar las cristiadas, donde la pasé gozando Los canelos le hicieron corrido, desde la vida mafiosa Así le gustó vivir, todo el tiempo peligrosa Adiós Rancho Babunica, y también el de Bamopa Sentado en una hielera, y escuchando un corrido Dejaré un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos Con los versos recordaba, todo lo que en ti decidió Chele Chele, pues el toque de la Hydro es como sale, porque la están pidiendo Chele Chele Con un toque de la Hydro O un par de sombra lavada O un cantón cigarro andaba Y en pura switch enrolaba Y después diel marihuana Sus corridos les cantaban La bola estaba flacosa, varios pelones andaban En la camilla grande, vino y cerveza tomaban Amigos de un comandante Y cada diez se fumaban Super comandante quince, cuarenta y cinco sin nueve Llevan balas expansivas, super trecha y ocho el jefe La portaba en su cuadril Y los plebes bien pendientes Había de pueblos unidos De la estación y el salado Y también de Mexicali De Navolato y Durango De Sonora y de Arizona Julia Canva de Irawato Por ahí no suenan los radios Por ahí no sale bueno Por ahí levantaron uno Papalotearon tres cuernos Por ahí se escucha la banda Festejando el Año Nuevo Papia Evita, Sinaloa Papia Evita, Sinaloa Papia Evita, Colombia 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 Para el cerebro lavado Soy hijo de un gran señor Y en Culiacán es mentado O ahí salió, más o menos Pero salió Pierro pues Escuela de Rancho Y hicimos, bueno, así Con ganas de tirotear Le dicen compadre al jefe Y la sangre se encontró Con ese buen potenciado Todo queda pa'l corrido Y alistense pa' cantarlo No porque nos miren morros Piensen que somos tacuaches Traemos muy buenas armas Dos contras, ya se las saben Y traemos un buen billete Que nos hace ver más grandes Cuando el jefe da luz verde De volada, armamos filas Y hay que adquirir que en el mandado Podemos gastar las ligas A los huevos les encanta Que mandemos vitamina No se me agüiten plebada No venimos espantarnos Que de la clica bien puesta Para todo arremangarnos Somos de escuela, de rancho Y aquí estamos pa' enseñarlo Los sopilos te duelen sangre Y te quieren comer vivo Cuando uno está arrinconado Hay que enseñar los colmillos Siempre que se baje el agua No hay que vestir el peligro Vienen de rancho muy bravo Sinaloa nos ve llegar Los cuernos y las grenadas Usamos pa' trabajar Y San Juan Que nos cuida Pa' la vida disfrutar De culiche hasta los sitios Siempre los miran pasar No sé por qué este corrido Los compuse por allá Soy soy de rancho Soy de rancho y les canto la verdad Pariente aquí está mi mano Los quiero felicitar Por la vida que manejan No les dan vuelo pa' atrás Y pa' siempre este negocio Pa' mis billetes gastar ¡Cheles! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jo!